Bien, el artículo 90 de la ley del impuesto sobre la renta, y vamos a entrar ya en materia, establece que están obligados al pago del impuesto establecidos en este título, estamos hablando del título cuarto, las personas físicas residentes en México, y aquí viene un tema, ¿quién es residente en México? Pues me tengo que ir al artículo 9 del Código Fiscal de la Federación en su atracción primera, y se consideran residentes en territorio nacional las personas físicas las que hayan establecido su casa habitación en México, ojo, no tiene que ver con el domicilio fiscal, o sea, tiene que ver con su casa habitación, donde él viva, o, dice la disposición, si tiene otra casa habitación, fuera del país, o en otro país, cuando en territorio nacional se encuentre su centro de interés vital, ¿y qué es el centro de interés vital? Bueno, el mismo código establece que tú tienes que hacer un análisis de tus ingresos, los que tienes en el extranjero, los que tienes en México, y si los de México representan más del 50%, entonces tu principal fuente de riqueza en México es tu centro de interés vital, por lo tanto, eres considerado residente en México. Esto también es importante, ¿por qué? Porque en las franjas fronterizas, en Chihuahua creo también, este, vi, en la Ciudad de México es común, en qué otra parte, qué otra parte me falta uno, creo que es Querétaro, donde mucho extranjero va y trabaja, sí es cierto, tiene casa en México y tiene casa en el extranjero, entonces, aquí el tema se vuelve un cuanto interesante, ¿eres residente en México? Fue residente en el extranjero, primero que nada, yo no me voy a meter en cuestiones migratorias, porque la cuestión migratoria es otro tema, ¿no? Lo que yo estoy viendo si pago en título cuarto o en título quinto, ¿sí? Ese es el punto, muchachos, y eso hay que tenerlo en cuenta y hay que analizar todo lo que hace, es que le paga la matriz que está en Los Ángeles, ¿y eso qué tiene que ver? Usted tiene que analizar primero si está en México, si es su residente en México o residente en extranjero, porque si es así, si hay que ver retención de impuestos si es título cuarto, o si es título quinto, hay que ver hasta dónde queda exento, ¿no? Entonces hay que ser muy importante también, hay que hacer este ejercicio, porque a veces las empresas creen que están haciendo las cosas bien y no es así, ¿eh? Hay que tomarlo en cuenta. Bien, dice, personas físicas residentes en México que obtengan ingresos en efectivos, en bienes, el devengado en los términos que este título señale, en crédito, en servicios, en los casos que señale la ley o de cualquier otro tipo. Yo resalto mucho el ingreso en servicios, les voy a decir por qué. Porque es el que menos se utiliza en las empresas y más para los asalariados. En los asalariados tú puedes darles ingreso en servicio y obviamente tu trabajador va a estar feliz. El problema es que la empresa maneja un pésimo departamento de recursos humanos o no existe. No existe el departamento de recursos humanos. ¿Y esto qué nos da? Nos da como resultado que probablemente el trabajo que esté haciendo, quien sea, no esté, este, ¿cómo se llama? Esté siendo deficiente y los trabajadores pues va a tener una, va a tener una rotación alta, va a tener una rotación alta, ¿no? Si ustedes quieren implantar un buen sistema en una empresa para efecto de que la nómina quede correctamente blindada y que tenga prestación a los trabajadores y que tengas poca rotación, tienes que tener un departamento de recursos humanos que conozca a las personas, que conozca a los que están ahí en la empresa, que sepa que el que está en la línea 3, en la línea 4, sepa quién es y cuáles son sus necesidades. Eso es complejo, ¿eh? Eso es complejo. Pero les voy a decir por qué es complejo. Es complejo porque no siempre, no siempre, no siempre, voy a decir esto, no siempre el de recursos humanos está haciendo eso. ¿Qué hace el de recursos humanos? Recibe las solicitudes de empleo, hace los archivos del trabajador, hace la nómina, paga el seguro, va y hace el pagado de la nómina, el pago de la nómina. Y es todo lo que hace. Y se olvida del empleado. Entonces, el trabajo de una persona de recursos humanos es tener a los empleados, ver cuáles son sus necesidades y ver en qué podemos ayudarlo. ¿Para qué? ¿Para qué lo necesito? ¿Cómo puedo ayudar? Ah, pues para que podamos aplicar alguna estrategia de negocio basado en la disposición legal y que le pueda ser benéfico al trabajador y benéfico al patrón. Entonces, esto es muy importante. Y si no lo conozco, pues vamos a ver qué nos dice. Bueno, ¿qué es un ingreso en servicio? ¿Son posibles los ingresos en servicio? Yo digo que sí. Ahora bien, aquí el punto en el ingreso en servicio hay que tomar en cuenta varios casos. Si nos vamos al artículo 91 de la ley de impuestos o la renta, que aparece el tema de la discrepancia fiscal y que es uno de los temas importantes que debemos de tomar en cuenta, en materia de discrepancia fiscal, muchachos, no nada más es para el que está registrado, sino también para el que no esté registrado. Si tiene más erogaciones de los que está declarado, esa persona obviamente, desafortunadamente, como dice uno, pues va a tener que pagar impuestos de lo que disponga la disposición legal. O sea, por eso es importante que a un trabajador y a uno que no es trabajador, tenemos que tener controlado los sistemas, el tema de la discrepancia fiscal, muchachos. Eso es importante, es muy importante. No podemos dejar de lado esa situación. No podemos dejarlo de lado. Entonces, en el tema de la discrepancia fiscal, el tema de los ingresos en servicios, obviamente quedamos muy libres. ¿Por qué? Porque no me afecta la discrepancia fiscal. Sabemos que el tema de la discrepancia fiscal dentro del artículo 91 es cuando me vean a mí gaste y gaste y gaste y gaste y no sepa de dónde saqué el dinero. Ese es el punto, ¿eh? Y no sepan de dónde saqué el dinero. Ese es uno de los temas que tenemos que estar al tanto y que tenemos que tener en cuenta y como asesores de negocios, tenemos que traer a raya a los socios. Y siempre digo eso, ¿eh? Que traer a raya a los socios que luego son trabajadores o a trabajadores de a cierto nivel, que están gaste y gaste y que tienen recursos por otros lados. Eso es lo importante. No podemos ir más allá de otra cosa, muchachos. Entonces, fíjese bien, nosotros como asesores de negocios, yo te puedo decir, el tema en materia de discrepancia fiscal no vamos a tener problemas, porque el ingreso en servicio no me va a afectar. Entonces, no me van a hacer depósito de nada, no va a haber absolutamente nada. Bien. ¿Cuál es el único ingreso en servicio que está debidamente soportado en la ley del impuesto sobre la renta? Pues tenemos lo que establece el artículo 94, segundo párrafo de la ley del impuesto sobre la renta. Entendiéndose que el primer párrafo incluye todas las fracciones. Entonces, tendría que yo decir, a ver, artículo 94, primer párrafo, pues me quito todas las fracciones y en el segundo párrafo viene el tercer párrafo, no, el tercer párrafo, perdón. Tercer párrafo. ¿Ok? Fíjate bien. Dice, a un empleado público, si yo le asigno un vehículo y este vehículo no reúne los requisitos establecidos en el artículo 36 para acción segunda de la ley del impuesto sobre la renta, entendiéndose que la deducción de la inversión supera 175 mil pesos, esto es, que son 175 mil pesos la deducción de la inversión y que su monto original de la inversión son 700 mil pesos, si eso supera en un ejercicio el excedente de esos 175 mil pesos anuales me establece la disposición legal, lo voy a dividir entre 12, entre todo el año y cada mes se le va a ir a estar y cada mes se va a ir aplicando, se le va a ir aplicando una parte a la retención de los impuestos y esa parte se considera ingreso en servicio. Ingreso en servicio, es eso. Entonces, el único ingreso en servicio que establece la ley de impuestos sobre la renta es la establecida en el artículo 94, tercer párrafo de la ley del impuesto sobre la renta. Y entonces, pues, ¿cuáles otros ingresos en servicios tenemos? O sea, hay varios. Tenemos servicios médicos, servicios dentales, hospitalarios, clínicos, que sean prestados a los mismos. O sea, yo puedo integrar un sistema en mi negocio, en mi empresa, de darles estos servicios o por medio de un tercero darles estos servicios y ese ingreso en servicio para la persona física, ya sea trabajador o ya sea a un directivo. Pero si soy un trabajador, le quiero dar un servicio, por ejemplo, dental, arm todo específicamente bien con objeto social, razón de negocios y todo lo que tiene que ver con la materialidad. No le veo ningún problema. Eh, trabajador, tienes, tienes, este, te voy a dar ingreso en servicio para que te hagas una endodoncia o para que te hagas una profilaxis, ¿no? ¿Qué se llama profilaxis? Una limpieza bucal. No recuerdo cómo se llama. Entonces, todo esto se le puede pagar el trabajador. Oye, imagínate que el trabajador, este, esté contento y aparte no va a desembolsar dinero. Ahora imagínate, servicios otorgados, servicios relacionados por el otorgamiento de uso, consumo o aprovechamiento de energía eléctrica, agua potable, gas o cualquier otro servicio relacionado que sean prestados a los mismos. Imagínate que les compres o les pagues el Sky o el BTB o el, ¿cómo se llama? El otro, el Leash. No a todos, a ciertos. Oye, ¿va a tener un ingreso en servicio el trabajador? Claro que va a tener un ingreso en servicio. Oye, ¿es ingreso acumulable? No, no es objeto de la ley. Oye, ¿es discrepanse fiscal? No, porque no es objeto de la ley, es ingreso. Oye, servicios seguros de vida, gastos médicos, gastos médicos mayores, seguros patrimoniales o cualquier otro seguro contemplado por la ley correspondiente que sean prestados a los mismos también. Servicios corporativos legales también. Cualquier membresía. Imagínate que todos los trabajadores ahí para efectos de que mejoren su salud y demás, les compras el gimnasio. Pagan las membresías del gimnasio, ¿no? Oye, ¿va a tener un ingreso en servicio? Claro. ¿Es ingreso acumulable? No, no, no es ingreso acumulable. Oye, imagínate que a todos los trabajadores les das un vale por dos entradas al cine y tú le pagas directamente al cine y tienes un convenio con el cine y tú se lo das a los trabajadores por ingreso en servicio. ¿Es acumulable? No. ¿Es docible para la empresa? Sí, no. Se deja totalmente bien fundamentado. El ingreso en servicio es posible, muchachos. Es posible. El problema es ese, pues. El problema es que la empresa no hace un estudio a fondo de todos los trabajadores. En una ocasión ya tiene como, yo creo, 6, 7 años. Me invitaron, bueno, sí, me invitaron a ver una opción que tenían ahí, ¿no? En una empresa que tenía un problema, la nómina, había mucho ausentismo y, este, yo obviamente les comenté, bueno, es que el ausentismo, pues hay que ver por qué es, ¿no? Y se hizo una investigación profunda de cada uno de todos los trabajadores y el problema era que había mucho soltero, papá soltero y mamá soltero. Llegaban tarde porque tenían que ir a trasladar al niño para que se los cuidaran. Entonces se les dijo, bueno, ¿quieres evitar eso? Haz una guardería aquí a un lado. Se hizo una guardería, todo, se condicionó y demás. Y pues ya tenían la guardería en la empresa, o sea, ahí tenían a sus niños y cualquier cosa que le pasaba al niño, ahí estaba cerquita. No había ningún problema de que ahora está con la mamá o con la suegra, perdón, con la mamá o con la hermana y ahí tienes que ir y, ¿no? Ahí estaba cerquita. Había una enfermera, había las personas que cuidan, etcétera. Todo estaba ahí. Entonces, el tener un departamento de recursos humanos es muy importante. Hoy el trabajador tenía el, ¿cómo se llama? Tenía ausentismo. ¿Tú crees que se va a ir de la empresa? Claro que no, se va a ir. Tengo un ingreso en servicio. Javier, a ver, dice, si le pago el ICI a mi trabajador, ¿sería un ingreso en servicio? Claro, pero el CFDI debe estar a nombre del patrón. Claro, y solo que el trabajador me dé comprobante de su servicio. No, el patrón paga el ICI, directamente a ICI. Inclusive si tienes un contrato corporativo con ICI te dan un precio más barato. Y al trabajador le conviene porque va a tener su básico. Obviamente no le vas a poner el premio con HBO o no, eso es básico, normal. Y tú lo haces deducir como patrón. Y el trabajador se lo hace de, es un ingreso en servicio sin que tenga que acumular. Sí, sí, sin problemas. Y en Oaxaca son buenos para hacer eso. Conocí a varios allá que, buenas personas. Hasta ahí lo vamos a dejar, ¿no? Pero sí, el CFDI tiene que ir a nombre de la empresa necesariamente, ¿no? Para que pueda configurarse el ingreso en servicio. Si no, ya sería otra cosa. Por eso, ojo, por eso los sindicatos traen problemas con trabajadores o con el fisco. ¿Por qué? Porque agarran la lana que se va de la empresa al sindicato y al sindicato le depositan efectivo. No puede ser así. La empresa le pagan al sindicato y el sindicato le da ingresos pero en servicio. O sea, le paga la luz, le paga el agua, les paga la renta, etcétera. Pero así tiene que ser. Y lo que gana el trabajador acá en su empresa con su retención de impuestos que sea para él. Es a donde tenemos que ir, pues. Ya es otra visión el tema. Y el sindicato que no les quiere dar CFDI es porque es un sindicato valín, ¿eh? O sea, porque un sindicato si te da CFDI no les afecta nada a ellos. O sea, no son... Son títulos tres, por el amor de Dios. Son títulos tres. No son incontribuyentes del impuesto de la renta. Bueno. En fin. Cualquier membresía, concesión, acción de cualquier empresa, sociedad o asociación. Tipo financiero deportiva, ¿no? Por ejemplo, ayuda financiera para la caja de ahorro, asesor membresía, programas recreativos y deportivos, descuentos de productos de la empresa, gastos de traslado, cambios de domicilio. Oye, que el trabajador se va a cambiar de domicilio y la empresa le paga el menaje. Oye, ¿tiene ingreso en servicio? Sí. ¿Es deducible para la empresa? Sí. ¿Y para el trabajador acumulable? No. Pago los estacionamientos, gastos educativos vía reembolso, apoyo a hijos trabajadores en ciclo escolar, desayunos de capacitación, etcétera. Hay tantos ingresos en servicio que obviamente tendrías que analizar el caso en concreto de cada uno para poder llegar al punto final, ¿no? Y esto no me afectaría en ninguna, en ninguno de los casos el tema de la discrepancia fiscal. Fíjate qué interesantes se ponen las cosas. O sea, se pone interesantes. Porque muchos de los trabajadores que tenemos hoy día están con el tema de la discrepancia fiscal, ¿no? Y desafortunadamente es porque tienen ingresos en efectivo y empiezan a hacer compras y compras y compras y con eso pagan una casa y con eso compran un carro y empiezan a hacer muchas cosas donde Pisco va teniendo toda esa información. Muchachos, ya no es 1993, ni 1940, ya estamos en 2018. Y créanme, 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 créanme. O sea, el tema es ya delicado. O sea, tengan mucho cuidado con los trabajadores. Si el trabajador tiene dinero efectivo y va a comprar, si va a comprar un inmueble está frito, lo va a tener que declarar, pero si va a comprar otra cosa no pide factura. Entonces se le ocurre pedir factura, ¿no? Complejo, ¿no? Bien, clasificación de los ingresos para una persona física desde el punto de vista de salarios. Tenemos a los que son objeto que están dentro del párrafo primero, el primer párrafo de la ley de impuestos a la renta en su artículo 94. Los que no son objeto que están en el artículo 94, último párrafo. Y de aquí los que son objeto tenemos los grabados y los que no pagan impuestos sobre la renta. Entonces es que se encuentra en el artículo 93 de la fracción 1 hasta la 13 y la 22. Y los que están grabados, que es todo el artículo 94. Y de los grabados están los acumulables y los no acumulables. Los que son acumulables son los del artículo 94. Los que no son acumulables son los del artículo 112, artículo 112, este, que viene el tema de los del RIF. Y la tasa fija, los que pagan tasa fija y tasa variable, ¿no? Entonces aquí tenemos los casos en los cuales obviamente la ley de impuestos a la renta clasifica los ingresos. Bien, nos vamos a meter ya en materia. Vamos a analizar ese artículo 94.